Y el IDEAM emitió la alerta naranja para el departamento de Arauca por las fuertes lluvias y las crecientes súbitas que se están presentando en algunos ríos de esta región del país. Los municipios de Tame y Puerto Rondón son los más afectados. Por las fuertes lluvias en la cordillera y las crecientes súbitas en los diferentes ríos, el IDEAM emitió la alerta naranja para el río Arauca y eso conllevó a realizar un comité de gestión de riesgo y desastre en la capital araucana a última hora. Adelantamos una reunión de Consejo Departamental de Gestión del Riesgo donde evaluamos la actual situación que se viene presentando en todos los municipios del departamento, principalmente en los municipios de Arauquita, Fortulita y Tame donde se presentaron las mayores afectaciones. Allí logramos concertar una reunión para la próxima semana, nuevamente Consejo Departamental de Gestión del Riesgo ampliado con todos los municipios y la participación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para que allí podamos conocer de mano de los alcaldes municipales cuál es la información y cuál es el informe que tienen en la región. En relación a las situaciones que se presentaron y obviamente empezar articuladamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, desarrollar las respectivas medidas correctivas y preventivas para atender esta situación de precipitaciones. Según el Coordinador de Gestión del Riesgo y Desastre del departamento de Arauca, el IDEAM ha emitido una alerta naranja en esta región del país. En el momento tenemos una alerta naranja emitida por el IDEAM para los crecientes del río Arauca, para el cual los organismos de socorro en toda la extensión del río vienen haciendo los respectivos monitoreos e informando a las respectivas autoridades para tomar las medidas preventivas del caso. El funcionario manifestó que en los municipios de Tame y Puerto Rondón se vienen presentando algunas afectaciones por el desbordamiento de algunos ríos. Particularmente entre los municipios de Tame y Rondón se tiene una afectación bastante grave sobre el caño El Plato, que pues obviamente ha tomado casi la mayoría del cauce de las aguas del río San Ignacio. Ahí viene afectando la vía de comunicación entre Tame y Rondón y pues se espera que con la participación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de la semana entrante, logremos concertar un documento técnico o un soporte técnico para poder definir cuál es la estrategia a seguir allí. De la misma manera el municipio de Tame reportó sobre los caceríos del Botalón y Puerto Miranda, desbordamientos del río Cusay y de la misma manera el municipio de Fortul también reportaron varias veredas afectadas por este mismo afluente. Para el sector de Peralonso, en Arauquita, se busca que el Ministerio de Hacienda agilice los giros para iniciar los trabajos. Sí, efectivamente el señor gobernador el día de hoy se encontraba en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para tratar de que la unidad agilice los procesos con el Ministerio de Hacienda para lograr hacer el respectivo desembolso e iniciar las obras de manera inmediata. Esperamos pues que estas actividades se logren desarrollar en este mismo mes y de la misma manera que logre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo contratar un equipo técnico y profesional de constructores que permita que esas obras puedan ser desarrolladas durante la actual época invernal. Es preciso también manifestar que el día de ayer, en una visita que hizo el señor gobernador, logró con el equipo de Bimar, que es la empresa de Banco Maquinaria del municipio de Arauquita, que se extendiera la vía de comunicación, la vía alterna, unos 10 metros para evitar que la que se encuentra actualmente en operación colapse y deje incomunicada la región. Los organismos de socorro se encuentran en máxima alerta por las crecientes súbitas que se están presentando en algunos ríos del departamento de Arauca.